No me puedes hacer esto, Cosentino. Lamentablemente, si créeme, no debo, pero puedo. Créeme que puedo. Mirá, soy el sexto mejor chofer de una flota de 40 taxis. ¿Qué pretendés? Decidimos quedarnos con los cinco mejores. Tenemos que optimizar la empresa. ¿Optimizar? ¡Me estás jodiendo! Ni siquiera sabés lo que quiere decir optimizar y me estás echando. Tenés razón. Ah, viste que ni sabés lo que decís. No, no. Tenés razón en eso de que te estoy echando, aunque no sepa qué mierda quiere decir la palabra optimizar. Me lo piden de arriba, Rolito. Las cosas son así. ¡Una mierda que sean así! Para, no te enojes. Conseguí que te dejen el taxi hasta fin de mes. Es lo único que puedo hacer por vos. ¡Pero si fin de mes es mañana! Cosentino, tengo un pibe que alimentar. ¿Me querés decir qué le digo? Que no labure nunca de taxista. ¿Pan para hoy?